Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Nuevamente, después de bastante tiempo, presentarles un video de cómo activar el usuario SA después de haber hecho el proceso de instalación del SQL Server. ¿Ok? Entonces, vamos a visualizar esta demo. Es sencillo, no es complicado, para que no tengan inconvenientes al momento de utilizar por primera vez su SQL Server. Bien, primero que nada, vamos a iniciar nuestro SQL Server Management Studio. Recordemos que a partir de la versión 2017 en adelante, las instalaciones se hacen en dos partes, ¿no? Una, el motor en sí, todo el SQL Server en sí, del servidor, del server, los programas del server. Y luego de haber hecho esa instalación, la instalación del SQL Server Management Studio, la consola, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener nosotros en esta parte es estos instaladores, ¿no? Bueno, yo tengo una instalación anterior, actualmente estamos hablando del 2022, está disponible en este momento. Yo tengo este, este SQL Server 2017 con el Management Studio, la versión 18. Entonces, yo voy a cargar el Management Studio, ¿correcto? Y ahí vamos a conectarnos y activar el usuario SA, porque de momento no apunta a ningún servidor, no apunta, o sea, no está configurado ningún usuario. Entonces, esas cosas, esos elementos tenemos que configurarlo, ¿ok? Bien, una vez que ya cargó el sistema del SQL Server, Management Studio, la consola, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Elegir el tipo de servidor, ¿ya? De hecho, que como hemos hecho una instalación básica en algunos casos, lo que vamos a configurar es acá el tipo de servidor, que puede ser cualquiera de estos que están disponibles, ¿no? Yo, para lo que es trabajo de Transact, SQL, para todo lo que es la implementación de base de datos, se utiliza el motor de base de datos, ¿no? El Database Engine. Elegimos el servidor. No sé, si es por primera vez, de repente tiene solamente una instancia, ¿no? En el caso mío, yo creo que sí, ya tengo ya un par de instancias creadas, pero bueno, ¿cómo me aseguro? Como yo ya apunté esto al Database Engine, me voy a Browse para buscar más, ¿no? Visualizar más, consultar más. Entonces, acá me voy a Database Engine y elijo la que apunta ahí, ¿no? En algunos casos, o sea, yo prefiero trabajarlo de esta manera porque está apuntando al servidor local, a mi equipo, es el nombre del equipo que yo tengo, ¿no? Para asegurarme de esas configuraciones previas que voy a hacer. La primera, la primera, el modo de autenticación que tenemos disponible en este momento es el de Windows Authentication, ¿ya? Es lo primero, que es lo que van a hacer por primera vez cuando van a conectar, es la primera, ¿ok? Entonces, lo que hacen es entrar con Windows Authentication, se conectan, ok, conectándose. Ok, una vez que ya iniciamos, ¿no? Nos presenta esta pantalla de la consola de Microsoft SQL Server Management Studio. Apuntamos al, bueno, este es el servidor, en este momento está corriendo, está en línea el servidor. Lo que tenemos que ver es en la parte de seguridad, en la parte de seguridad, el tema de los logins, ¿correcto? Los logins. Y ahí, obviamente, yo, mi usuario de SEA lo tengo activado, está activo el usuario de SEA, el mío, ¿no? Es un hecho que ustedes van a tenerlo en modo desactivado. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, el usuario de SEA, ¿no? Claramente lo podemos trabajar y lo podemos terminar con en las propiedades, ¿correcto? Y en propiedades nos vamos primero a su estatus. Como les dije, el mío está activado, en enable. Ustedes lo van a tener acá en disable, ¿no? Entonces, simplemente se aseguran tenerlo en enable, en enable, activado, y se van a general para poder reformular la contraseña, ¿no? Para poder reasignar la contraseña. Bueno, no se ha dado ni una contraseña. Vamos a asignarle la contraseña y la confirmamos acá, ¿no? ¿Correcto? Y le decimos OK. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, todavía no está del todo resuelto. Tenemos ahora que ir a nuestro servidor y hacer la misma operación, ¿no? Asegurarnos que esté en un modo de autenticación mixta. Me voy a propiedades, ¿correcto? Y me voy a la opción que dice seguridad. Seguridad. Correcto. Probablemente, y es casi un hecho, que lo tengan ustedes solamente acá, en el modo de autenticación Windows, nada más. O sea, esa es la única autenticación disponible. O mejor dicho, que pueden ustedes ejecutar. Entonces, ustedes tienen que asegurarse en hacer la segunda, que dice la autenticación por Windows y SQL, ¿no? SQL Server en Windows Authentication Mod. O sea, que ambas autenticaciones se van a realizar. ¿Ok? Nada más. Eso es lo único que hay que hacer. Le decimos OK. Y lo que tenemos que ahora es, no reiniciar el equipo, sino, no es necesario, solamente acá, reiniciar el servicio. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es un restart, reiniciar, ¿no? Y se va a comenzar a reiniciar el servicio. Te va a preguntar de repente si quieres hacer cambios en el servidor. No. Yo le digo que sí. Correcto. Ahí está. ¿Estás seguro que quieres reiniciar el servicio de SQL Server en el servidor? Sí, le digo. Y comienza a reiniciar los servicios, ¿no? Bajo las nuevas características que ya le he dado. ¿Listo? Vamos a ver. En un momento termina. Listo. Correcto. Si ustedes gustan, para asegurarse, cierran, ¿no? El SQL Server Management Studio. ¿Ok? Este... Se activan el inicio acá. Un ratito. Acá. Activa acá el programa de la consola nuevamente. SQL Server Tools. Management Studio. ¿Correcto? Está cargando. Inventarlo un poco. ¿Listo? Ya cargó. Entonces, ahora sí, ya no... Yo estas primeras partes, ya no... Las dos primeras opciones ya no necesito configurarlo porque ya está apuntado ahí. Lo único que tengo que hacer también es el modo autenticación. Le digo que va a ser ahora SQL Server Authentication, el usuario SA y la contraseña que le asigne. ¿Correcto? La contraseña que le asigne. Y conectas. Listo. Ya tienes la conexión del usuario SA, ya que es el usuario con el que se va a trabajar y con el que vas a tener todas las privilegios y permisos y hacer todo el proceso de administración, implementación, gestión y administración de una base de datos. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya queda listo y ya a trabajar y a implementar y a crear base de datos, dos tablas, todo con SQL Server, todo con SQL Server. Y, señores, ese es todo en este video para poder ayudar a algunos amigos, usuarios que nos están escribiendo de cómo poder hacer después de hacer el proceso de instalación y cómo activar el usuario SA. Espero que sea de mucha ayuda el video. Cualquier cosita me lo escriben en el comentario. No se olviden de compartirlo y otros suscribirse y activar siempre el tema de notificación. De repente y muy probablemente a partir de ahora ya vamos a comenzar a hacer algunos videos rápidos, prácticos, para poder ver algunos temas específicos. ¿Ok? De mi parte ha sido todo. Nos vemos. Buena suerte. Chau.